Yo no es labor mía decir cuál es la solución, pero lo que sí te puedo decir es que no es algo que veamos que esté parando. Es algo que tiene unos números continuos. Las intervenciones no paran. Hemos tenido un par de semanas de un poquito de receso, pero hemos vuelto otra vez prácticamente al diario de contenedores y quizás algo menos en vehículos, pero sí que seguimos teniendo ambos servicios de manera recurrente. Gracias por ver el video.